No estoy cansado A ver, vamos a la B. Bueno, vamos a ver qué nos queda más cerca, la P o la B. Pues vamos aquí. Bueno, por acá. A ver qué pasa. Corto, papá. Es el de las pinches carreras. ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¡Hasta madre! ¿Cuál es el más pinche cercano? La B. ¿Barry? ¿Quién es ese pendejo? No es el de las fotos. Tengo que ofrecer una oportunidad. Nos vemos en el embarcadero. Embarcadero del perro. Sí, Lester. Ahorita vamos contigo. Hay que ver qué pedo. Y aquí está mi pinche coche. Lo embargaron estos puños. ¿Qué pedo? Ni pedo. Vamos por ahí. No mames. Vean si aguanta. Pinche carro. Pistolas de combate. Su pinche madre. Adiós, puñetas. No. No. No le hagas esto conmigo. ¡Aquí se lo pierde! ¡Alguien lo disparó a ese cara! ¡Mira en su madre, culeros! ¡Mira en tu madre, puñetas! ¡Vámonos! ¡Yo soy un pinche ladrón! ¡Vámonos en este pinche Mustang! ¡Mamón, no me crees que te traes ese! Ajá, pero no te va a dar ni madres. ¿Qué pedo? Ya no pude. Vamos al pinche muelle. Ni pedorrito. Vamos a ver si... Si no me pierdo. Hijo del pene. Vamos a ver. De reversa. Es pinche carrazo, no es un Mustang, es un pinche Challenger. Oh sepa, no se de pinches coches. No me gustan los coches. A mi me gusta jugar. No los pinches coches. Por eso no se ni manejar. Vale verga la vida. Por eso yo lo... Chinga tu madre. Ja, pos vuelo. No mames. Qué... Pendejo. Ah, chingao. Creo que es la primera vez que muero. Sin hacer misión. Chingao. Cinco mil. No mames. Pero bueno, tengo un chingo de feria. Es lo bueno. Y me llevo esta pinche camioneta, nada más. No mames. No he hecho ni madres. No he hecho ni madres. Para el puto Lester. Pinche cinco minutos de gameplay y no he hecho ni vergas. Con el chile. Abranse al chile. Vámonos. Por aquí. A huevo Vamos a la pinche bahía Al pinche muere Ese wey colgado Ahorita salimos Usted no pite hasta que choque Esta madre si es cierto Así la cague Me fue muy pinche Vámonos al chile No seas mamón Esta madre Ni así Si puedo pasar No, no acabo No mames, está aquí de volada No necesito subir No me fijo bien En su madre So what's up man? Sit down and face forward Now I don't have a lot of time I know you need money Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward We're two strangers having a friendly chat And don't pretend that you liked Jane Norris Oh man, I don't know homie I mean yeah, the dude our source worked to child slaves Then stolen sold everybody's private information And even ripped his own friend's ideas off And walked around like the messiah while doing it But man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head blowed off on TV Oh well aren't you just a moral majority You know that's why the world is the way it is today When a paid thug gets all namby-pamby When someone asks him to act like a paid thug And for a good cause Man, check this out homie I like blowing motherfucking fool's ears off just as much as the next psychotic asshole But I just don't look at the shit as doing a good deed Well, now you can Cause it's not fool's heads, it's asshole's heads And not just heads, you know Trashing cars or planting lies Forging evidence Anything we can do to take the battle back to these turds You know, we'll fix the market in our favor And we'll right a few wrongs while we're at it Shit, okay, cool Right, so, you heard of mollus? Hell yeah Okay, so there's a new mollus Sort of a super mollus And it's called priopolds It's giving the living rigor mortis Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research Paid off the FDA And he doesn't care that his hardness pills Are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks Damn, man, that sucks Yeah, it does Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond Of course, he'll be well protected But if he goes away Then America goes back to using mollus And Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock Damn, man, alright, fuck it, I got you I thought that you would Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs You know, whatever Do it your way, however you want I'm gonna make the investment We don't speak about this or anything Now walk away Now stay here till you're gone A ver, far away A ver,´s earner a look A ver vamos a comprar acciones Para sacar mas lana Go ahead, Chen hashtags Quedacht According to Shubaca ¿Cuál dijo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál dijo? Ya veré para después. Vámonos. Hacer nuestro desmadre. ¡Oh, mierda! ¿Estás en el desmadre? ¡Hacer nuestro desmadre! ¡Ah, ok! ¡Multa madre! ¡Ni pedo, Rito! ¡Nunas! ¡Hace el chile! ¡Tú también! Tú también A huevo, pinche coche Me tiro esquina Para girar mejor A huevo, ya Ok Ok, aquí en el estacionamiento Qué pedo Ok Las bombas adhesivas Viajas Y un guardia Qué pedo Y una pinche bombita Nadie Coche coche No, qué bombas adhesivas No, qué bombas adhesivas Qué pedo Ya va a salir, ya va a salir Si no la hacemos, pues Vamos al otro pilar Ahí está el puñetas Uno Vámonos Vámonos Cuales? Puta madre Venga tu madre Vámonos Vámonos al chile A huevo Ni quien me haya visto Pobre del bastardo Vamos al chile Puta madre A huevo Ni quien chingas me vea Ya la perdí A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Ahora si vamos A pinche carraso A huevo 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 ¡Vamos! ¡Los, chico! ¡Los, chico! ¡Puede en este jardín! ¡Mirá! Es la mitad de mi casa. Ahora voy a llamar a la policía. ¿Por qué? ¡Diosloyalidad, chico! ¿Diosloyalidad? ¿Qué estás hablando de esto? No act like you don't know what it is, homeboy. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior. Your mama will turn over in her grade, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say... Who is that? Hello, Missy. Wow. Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Oh. Here. Darling. Why don't you go get yourself something nice? Okay? Thank you. It's... It's seven dollars. I said something nice. Not expensive. You want to be a greedy fucking cow? Huh? No. Now get the fuck out here. Alright. You men are all the same. Rompel eso, Madre. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, alright? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dog. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey. Let's go do something about the thing, okay? What thing? What are you talking about the little stress thing, man? Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Ha, 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 ha. ¿Dónde está esta cosa? ¡Llea a Grove Street! Yiiiiiii, Grove Street. El viejo vecindario de CJ. Carl Johnson, The Grand, The Fauto, San Andreas. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happened? What are you in stress set up? We're buying weight, homie. Something that will move us up the fool chain, nigga, for real. I don't know what you're talking about. I don't know where you're in stress, sir. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Boom! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool want to get butt naked? Uh, I'll get wherever it takes me home, boy. El viejo vecindario. Aunque no, se ve igual. Man, Lamar's about to do his thing, alright? No se parece ni vergas a Grove Street. Hey, be on point, this fool janky. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Hmm, now we talking. Hmm. 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 Oh man, damn. This fool. Hey, tenemos un remorso de remorso de madrugada aquí. ¡No puedes asustar a un asustador! Vamos a agarrar un poquito de money, ya que YouTube no me paga muy bien. ¡Venga tu madre! No me gusta más. ¡Venga tu madre, cholo! ¡Venga tu madre! ¡Vamos aquí! ¡Dame algo de dinero! ¡Venme algo de dinero! ¡No te has cortado de esta mierda! ¡Dios, puedes verlo! ¿Qué esperamos? ¡Dios, mira eso! ¡Adiós, puñetas! ¿Dónde está el otro? Ahí está. ¡Uno! ¡Ah, te salvaste! ¡Dos! ¡Venga tu madre! ¡S coupe! ¡Dos mi cabrón! ¡Eso es mi hermano de otra madre! ¡Eso es padre! ¡Chenga tu madre! Tú también chenga tu madre Tú también No mames, di que mate a la mar ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! MC Clip ¡Eso es la foto más rápida! MC Clip ¡Pedete ahí, chunga! ¡Pedete, pedete! ¡Pedete! 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 ¡Y acercate su mierda, hombre! ¡Eso es mi camino hasta aquí! ¡Habones en el aire! ¡Estás depredada de estos vehículos, mierda! ¡Ey! ¡No están tomando la mierda de Cliff! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, nena! ¡Dame! ¡Hay un hueco en este maldito! ¡Esta mierda no hay river, hombre! ¡Es un maldito suelo! ¡Esto es el derecho! ¡Vámonos! ¡Venga tu madre! ¡Vámonos! ¡Estás en una pregunta! ¡Vámonos! 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 ¡Ajá! ¡Dame todas estas cosas! ¡Chinga tu madre! ¡Ya se bajó la mamacita! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Pinche helicóptero! ¡A huevo! ¡Y el helicóptero! ¡Cayó! Pichas mamadas de la mar Puras pendejadas con él No mames, que poco en el muelle, ¿no? Adiós, pinches puercos Escuchan, mamón, los putazos Yo todavía no Chale Ahí está No mames, me faltaron dos tiros a la cabeza Mamadas Ma-madas A huevos, síguele, cabrón Chale, chíngale Bien mojado Pero bueno, gente, hasta aquí dejamos este capítulo por hoy Yo soy El Cabo y esto es Infames Gaming Nos vemos mañana, bye Bye